Este pueblo de Lambert a mí me gusta porque soy lambina y soy de acá y me gusta el pueblo de Lambert y es bonito lo que hace porque así uno va progresando el pueblo Aquí vivimos todos casi de la minería todos estamos por el col, la minería y más también hay agricultura, los carros y cuando no hay equipaje no para trabajar en las construcciones que trabaja la juventud, nosotros trabajamos en la minería Un carnaval hermoso, con bailes, con batucadas hermoso, la gente, el pueblo se volcó a la plaza a las calles, distintos puestos entonces creo que ha sido una fiesta linda, hermosa y que debería repetirse ojalá en el tiempo porque esto es lo que le da vida a los pueblos Es muy importante que se realicen este tipo de actividades para recuperar parte de la historia Es muy importante en el sentido de que se recuperan las tradiciones también, este es un pueblo antiguo un pueblo que tiene muchos años del tiempo de la minería de Carlos Lambert que es cuando se va formando este villorrio y se transforma hoy día en un pueblo importante creo que eso es un hecho relevante El pueblo Lambert nos tiene súper acostumbrados y acostumbradas a estas fiestas que hacen en la vía pública con mucha gente es una tradición muy bonita que espero que se mantenga y la verdad es que es un gusto para nosotros poder venir a acompañarlos y celebrar siempre con ellos La idea es que, como le decía, las nuevas generaciones sigan el camino de nosotros que se empapen de estas actividades que son importantes dar identidad a los pueblos La zona rural tiene mucha identidad, mucha historia que de repente está perdida en el tiempo y por eso nosotros hicimos esta actividad que se replica en toda la zona rural para darle de acá en adelante una identidad a cada pueblo rural que compone la Comuna de La Cera